Hoy traje un libro que es sumamente interesante de Joseph Campbell que se llama En busca de la felicidad, mitología y transformación personal. Hoy vamos a leer y analizar un capítulo que se llama así Las funciones de la mitología en la tradición y en la actualidad y claramente iba a hablar de eso y por eso me parece muy interesante cuál es la función de la mitología, para qué sirve, para qué está ahí en qué nos ayuda personalmente y como humanidad y empezamos a leer La primera función consiste en despertar al individuo a la sensación de pasmo sobrecogimiento y gratitud hacia el misterio último del ser Acá ya vemos cómo nos conecta con esa parte misteriosa con esa parte profunda con esas cosas que están más allá de lo evidente Las antiguas tradiciones, las más arcaicas ponían el énfasis en la aceptación del mundo tal como es y esto no resulta fácil porque cuando observamos el mundo vemos en él criaturas que se matan y devoran unas a otras y nos damos cuenta de que la vida es algo que se alimenta de sí misma Acá nos enfrenta de inmediato con el terror que causa la vida Vivimos una vida que justamente se alimenta de sí misma porque para que la vida perdure tiene que comer y en el acto de comer es el acto de matar, de absorber esa vida que hay en otra cosa Por ejemplo, comemos un vegetal y de alguna manera estamos absorbiendo esa vida que se encontraba en ese vegetal y ahora está en nosotros y gracias a eso podemos seguir viviendo El día que dejemos de alimentarnos vamos a morir Sigamos Hay quienes no pueden soportar ese canibalismo y reaccionan espantados diciendo Yo no participaré en ese juego Este es el cambio de mentalidad al que he denominado gran inversión y que tuvo lugar históricamente hablando en torno al siglo VI a.C. con la afirmación del Buda de que la vida es sufrimiento pero hay una forma de salir del sufrimiento No quiero jugar Muy bien, expulsado Coge tu bate y tu pelota y ya puedes irte a casa Existen pues dos grandes actitudes ante ese misterium tremendum que está más allá del bien y el mal la afirmación y la negación Bueno, entonces, para hacer un repaso la primera función del mito es acercarnos a esa parte misteriosa del universo a esa parte misteriosa de la vida a la que muchas veces no tenemos respuestas no comprendemos venimos a un mundo donde pasan cosas muy extrañas difíciles de asimilar y entonces el mito nos da una explicación nos intenta explicar mediante relatos de ficción porque el mito no pretende ser ciencia sino que son relatos y estos relatos nos permiten dar un significado a este mundo tan misterioso en el que habitamos entonces, por un lado vamos a tener los mitos que afirman el mundo que nos dicen que el mundo está bien y nos apoyan a seguir en este mundo afirmarlo afirmarnos en ese mundo y hay otras mitologías como la que menciona acá del budismo que dice que surgió alrededor del siglo VI antes de Cristo hasta esa época al menos Campbell no reconoce ninguna mitología que hable de manera negativa acerca del universo sino que todo era positivo pero en torno al siglo VI antes de Cristo surge una mitología de la negación que proviene del Buda, del budismo y nos resume en esta frase dice que la vida es sufrimiento viendo a la vida como algo negativo para resumirlo de alguna manera bueno, continuamos leyendo después nos dice el soroastrismo introdujo una tercera forma de reaccionar a los terribles misterios de la vida con la idea de dos deidades una buena y otra mala una que representa la verdad y la luz y la otra que representa la oscuridad y la mentira el Dios bueno creó un mundo bueno y el Dios malo lo corrompió por ello el mundo que habitamos es un mundo corrupto desde esa perspectiva hay entre los poderes de la luz y de la oscuridad una lucha permanente y se nos invita a reconstruir el mundo bueno, uniéndonos a las fuerzas de la luz en su lucha contra las fuerzas de la oscuridad ya no estamos aquí ante la afirmación o la negación de la vida como es sino ante una suerte de compromiso de visión progresiva podríamos decir bueno, hasta aquí la primera función del mito lo que habíamos dicho antes lo había resumido pero bueno en el libro lo explica de esta manera que está buenísima estas tres posiciones ante el intento del mito de dar una explicación del mundo de explicar cómo funciona este universo está el mito afirmativo el mito negativo y el mito que habla justamente de eso de una lucha constante entre bien y mal en la cual podemos formar parte eligiendo nuestro bando queremos estar del lado de la luz o queremos estar del lado de la oscuridad ahora pasemos a la segunda función y nos dice Campbell la segunda función de la mitología sirve para presentar un universo en el cual el misterio se haya tácitamente presente de modo que miremos donde miremos siempre vemos por así decirlo una imagen sagrada que nos remite al gran misterio la función del artista consiste en mostrarnos los objetos bajo una perspectiva que muestre todo su esplendor de este modo la obra de arte convierte en resplandeciente el objeto que mirábamos con indiferencia y nos embarga una sensación de éxtasis estático acá nos habla de la importancia del arte ¿no? qué importante es el arte dentro de la mitología porque es una creadora de significados y a la vez una creadora de símbolos todo es un gran misterio y el arte nos permite observar de esta manera porque nosotros en la vida diaria empezamos a normalizar todo lo que vivimos todo lo que vemos llega un punto que nos acostumbramos de tal manera que todo termina siendo normal todo es común todo es ya conocido sin embargo la arte tiene el poder de hacernos ver con nuevos ojos hasta las cosas más sencillas sigamos la cosmología actual nos permite contemplar un universo prodigioso que en nada se parece a esos cuentos de guardería de los que nos hablan las distintas tradiciones religiosas consideremos por ejemplo el viaje a la luna porque el primer paseo lunar fue en mi opinión el acontecimiento mitológico más importante del siglo XX miremos como habla del viaje a la luna como acontecimiento mitológico bueno sigamos ese hecho modificó ante la atónita mirada del mundo los cimientos de nuestra visión de nuestro planeta durante muchos siglos se creyó que las luces del universo la luna mercurio marte venus etc representaban la radiación luminosa de una modalidad de existencia muy superior a la de este miserable planeta pero cuando Galileo descubrió que las leyes terrestres de la balística son las mismas que operan en el resto de los planetas puso en marcha algo que acabó culminando en ese paseo por la superficie lunar nadie sabía cuando llegó el momento de descender y pisar la luna la profundidad del polvo acumulado en el suelo jamás olvidaré el momento en que ese pie estaba bajando por la escalerilla fue un momento terrible el ser humano hollando la superficie de la luna nadie sabía lo que ocurriría pero sí que sabían el combustible que necesitarían para llevar la nave de vuelta a casa hasta un lugar ubicado aproximadamente a un kilómetro y medio del barco que les esperaba en medio del océano pacífico el ser humano conoce perfectamente las leyes del espacio la masa y la energía en nuestra mente llevamos esas leyes las leyes del tiempo el espacio y la causalidad están inscritas en nosotros y a ellas se somete todo lo que podemos ver o saber en cualquier lugar ¿qué es el universo? espacio una coagulación de ese espacio produjo una nebulosa de la que emergieron millones de galaxias y en una constelación de galaxias un sol con nuestro pequeño planeta girando a su alrededor de la tierra salimos luego nosotros los ojos los oídos la respiración y la conciencia de la tierra somos hijos de la tierra y ésta procede del espacio ¿dudamos acaso de que las leyes del espacio estén inscritas en nosotros? no es que Dios nos haya insuflado algo sino que existe una armonía maravillosa entre los mundos externo e interno los dioses que conocemos son proyecciones de nuestras fantasías de nuestra conciencia de nuestro ser profundo son en cierto sentido nuestros iguales básicamente lo que entiendo como síntesis de esta segunda función del mito es lo que dijimos antes magnificar esas cosas que nos parecen cotidianas poder ver realmente el gran misterio que se esconde detrás de todo lo que existe desde lo más pequeño hasta lo más grande hay un gran misterio que no podemos develar no podemos saber que hay más allá entonces el mito mediante sus relatos de ficción como bien acaba de decir y esos dioses ficticios nos pone en contacto con el universo pero de una manera mucho más mística vamos a seguir con la tercera función y nos dice la tercera función sociológica de la mitología nos proporciona por último leyes para vivir en el seno de la sociedad aquí vemos la importancia del mito a nivel social ya no solo personal sino como sociedad qué elementos nos proporcionan obviamente ninguna sociedad está en situación de decir qué leyes imperarán la próxima década todo lo que creíamos bueno ha resultado ser problemático como evidencia la crisis ecológica a la que actualmente nos enfrentamos cada día resulta más evidente que las leyes de la vida cambian al ritmo que lo hacen sus modalidades no estamos pues seguros y nos vemos obligados en consecuencia a improvisar la función pedagógica de la mitología proporciona al individuo una forma de conectar su mundo psicológico interno con el mundo fenoménico externo qué interesante este punto me parece brutal el mito con su función pedagógica nos ayuda nos da los elementos para conectar nuestro mundo interior con el mundo exterior con lo que pasa afuera nos da ciertas pautas para comprender qué es lo que es esta vida y qué es lo que pasa en el universo la pedagogía de las tradiciones que hemos heredado ya nos nos sirve y tenemos en consecuencia que elaborarla nuestra propia tuve una experiencia muy divertida en cierta ocasión dando una conferencia donde hablé de la visión de Dante de las edades del ser humano que explica el gran ciclo de la vida apelando a un modelo astrológico Dante compara la vida con el tránsito diario del sol y esboza la existencia de cuatro edades diferentes la primera es la infancia que dura hasta los 25 años y se caracteriza por la obediencia el pudor la belleza corporal y la suavidad esa es la mañana al cumplir los 25 entramos en una etapa denominada por Dante madurez que dura hasta los 45 años y en la que alcanzamos el punto culminante de nuestra vida los valores atribuidos a esta etapa son los característicos de la caballería medieval es decir la templanza el valor el amor la cortesía y la lealtad después de haber vivido en función de las exigencias de la sociedad llega un momento en el ecuador aproximado de nuestra vida en torno a los 35 años en donde contamos con la experiencia de lo que se nos enseñó entonces es cuando estamos en condiciones de enseñar este es el mediodía Dante llama edad de la sabiduría al periodo comprendido entre los 35 y los 70 años en la India los sabios se retiran al bosque pero no sucede lo mismo en occidente lo que aquí esperamos es que los ancianos permanezcan en la sociedad observando con su ojo crítico y compartiendo el beneficio de su experiencia esta es una etapa que se caracteriza por la sabiduría la justicia la generosidad y el humor esta es la tarde a partir de los 70 llegamos a lo que Dante llama decrepitud una etapa en la que miramos retrospectivamente nuestra vida con gratitud a partir de los 70 llegamos a lo que Dante llama decrepitud una etapa en la que miramos retrospectivamente nuestra vida con gratitud y consideramos la muerte como el retorno a nuestro hogar esta es la noche este pequeño esquema esta pauta vital es el mito en cualquier caso cuando acabé mi conferencia se me acercó una chica y me dijo muy seria oh señor Campbell usted no sabe nada de las generaciones modernas nosotros pasamos directamente de la infancia a la sabiduría eso me parece muy bien pero lamento que se pierdan ustedes así la vida le respondí lo que quiero decir es que descubrir nuestro mito equivale a encontrar nuestra pasión y nuestro fundamento y saber en qué estadio de la vida nos hallamos los problemas de los jóvenes no son los mismos que los de los mayores no tratemos de vivir nuestra vida antes de tiempo cuando escuchamos demasiado a los gurús nos empeñamos en renunciar y saltarnos todas las etapas para convertirnos en sabios antes de saber qué sentido tiene la sabiduría a la sabiduría como a tantas otras cosas se accede gradualmente en nuestro cerebro hay unos 18 mil millones de neuronas no existen dos materias grises iguales como tampoco hay dos manos iguales ni dos seres humanos idénticos podemos recibir instrucciones y seguir los consejos de otras personas pero como los caballeros del rey Arturo buscando su grial en el bosque cada uno debe entrar en el bosque por su propio camino qué estamos buscando la actualización del potencial que cada uno lleva en su interior y en modo alguno se trata de un viaje egoísta sino de la aventura de llevar a su plenitud nuestro regalo al mundo que somos nosotros mismos no hay nada más importante que sentirnos plenos porque es entonces cuando transparentes a la trascendencia nos convertimos en signos en señales sólo así nos sentiremos vivos y llegaremos a conocer nuestro propio mito personal bueno y hasta acá llega la tercera función del mito que como había dicho al principio tiene una función sociológica es decir que marca una cierta estructura unas ciertas pautas no es solamente la que menciona acá sobre Dante y el tránsito solar esa puede ser una simplemente pero hay muchas más por ejemplo hay otra parte en el libro que habla del tránsito de la luna en la que también se puede crear un paralelismo con la vida humana en sus distintas etapas lo que sí podemos decir es que la vida humana tiene una serie de etapas tiene una estructura en la que podemos encontrar distintas características y esto no significa de que tengamos que cumplir a rajatabla esa estructura y que estemos atados hasta los 35 años hasta los 45 sino todo lo contrario nos da unas pautas generales para intentar comprender dónde estamos y hacia dónde vamos en cierta manera para resumir globalmente las tres funciones del mito es una especie de guía es una ayuda es un manual que nos permite comprender esos misterios del universo que no sabemos cómo emprender el camino de la vida hacia dónde ir cuál es el norte cuál es el sur entonces el mito desde siempre ha tenido esa característica de guiar a la humanidad de darle una estructura para poder comprender la vida y me parece también muy importante cómo termina este capítulo diciendo de que cada uno debe buscar su propia aventura debe hacer su propio camino debe crear su propio mito personal para encontrar ese tesoro que reside dentro de cada uno hasta acá llegamos con el episodio de hoy obviamente hay mucho más para decir acerca de la mitología del mito porque realmente es un elemento muy importante y es la base de toda sociedad entonces vamos a seguir explorando este tema en otros episodios así que bueno llegamos hasta acá les mando un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!